La infraestructura escolar no es todo en la educación, pero es un elemento muy importante. Por supuesto los maestros, los planes de estudio, pero la infraestructura digna le recuerda a los estudiantes, a los niños y niñas, lo que ellos merecen. Y entonces les eleva el entusiasmo, la moral. Además les permite estar en espacios donde puedan jugar con seguridad, espacios de convivencia, más allá de las aulas, el comedor escolar que sea de calidad para una alimentación equilibrada. La infraestructura es importantísima. Por eso nosotros, siguiendo las instrucciones del señor presidente, nos hemos orientado a resultados. Nosotros, y hablo como generación y como colegio, sí vivimos muchas situaciones incómodas. Era compartir varias aulas con algunos estudiantes que ni siquiera eran de niveles similares. Nos han dicho desde séptimo, desde que yo empecé aquí, que ya estaban en planes la nueva construcción del nuevo colegio y todo. Y a través de esos años, hasta cierto punto creíamos que era como pura fantasía. Entonces, ver ya que a través de los años ya se ha hecho realidad este sueño que todo el mundo en sí ha tenido, la administración administrativa, etcétera, ha sido muy gratificante. La infraestructura de donde se impartan lecciones a los niños, claro que sí afecta en la educación integral de ellos. Si están en un espacio incómodos, con calor, con frío, con polvo, pues ellos no van a poder realizar su proceso de enseñanza-aprendizaje tan satisfactorio como lo realizan en una infraestructura con las más óptimas condiciones. Claro que sí va de la mano con el proceso de aprendizaje. Nosotros encontramos en el Ministerio de Educación Pública un gran rezago en materia de infraestructura escolar. Por eso nos propusimos, en primer lugar, fortalecer la dirección de infraestructura. Cambiamos el modelo de gestión. Estamos trabajando mucho más cerca de las juntas, en la propia región a donde están las escuelas. Y así logramos ejecutar en el 2015 el presupuesto que históricamente ha sido más alto en el MEP, en materia de infraestructura escolar. La escuela me parece muy linda y me siento mejor porque estoy estudiando aquí. Cuando yo llegué a este cole estaba pobre, no tenía lluvia y nos mojamos y ahora está muy bien. Aquí hay más espacio, es más, mejor para jugar bolas, para jugar en las hamacas, en las llantas. Bueno, este cole es demasiado lindo, digamos, todos los profesores y junto con el director y el padre de la iglesia aquí de Santa Rosa, estamos súper felices porque fue como, por decirlo así, todos los profesores decían, ya casi nos dan la tierra prometida, ya casi nos dan la tierra prometida. El proyecto del Fideicomiso es un programa muy importante con el BID y el Banco Nacional y el MEP. Lo pusimos a caminar porque encontramos al principio grandes trabas. Esto muestra la política del Ministerio de Educación Pública y del Gobierno de la República de convertir la infraestructura escolar en una prioridad, tanto a través del Fideicomiso como de las obras que construimos a través de la Dirección de Infraestructura, que es otra área que renovamos integralmente. Hoy la vemos avanzar con resultados, con eficiencia, con proyectos rezagados. Estamos avanzando con una inversión muy importante para beneficio de la comunidad nacional. Además, nos complace decir que estas obras, puesto que están en todo el país, dinamizan la economía local, porque calculamos que un 80% de las personas contratadas para cada obra son de la comunidad. No me canso de señalar cuando uno entrega una escuela como esta a la comunidad, que no es un regalo del Gobierno ni del Presidente de la República. El hacerlo es el devolverle a la gente, a la ciudadanía que paga impuestos y que lo hace devotamente, la obra que esperan de su gobierno. ¡Gracias! ¡Gracias!